La Agencia Estatal de Meteorología, AMET, ha ampliado para este miércoles el aviso naranja por fenómenos costeros de componente oeste y suroeste Fuerza 8 en la provincia de Almería hasta las 16 horas, según ha informado el Servicio Coordinado de Emergencias 112 Andalucía en una nota. La AMET también mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros con vientos del oeste de Fuerza 7 para las costas de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, situación que mantendrá hasta las 6 horas de este jueves. Asimismo, se esperan vientos en tierra que pueden alcanzar entre los 70 y los 80 kilómetros por hora en casi toda la provincia de Almería hasta la medianoche del jueves.